Radio Pasiones presenta Una joya musical Vuelveme a querer No me castigues Ven aquí a decir Cómo se vive con el frío en el alma Cómo le hago sin ti Sin ti Dicen que el tiempo cura todo Pero cien años son muy pocos Porque estoy seguro Que aunque pruebes por el mundo Tú vendrás Porque no sabes ser feliz sin mí Vuelveme a querer No me lastimes Cómo debo hacer Para romper este silencio cruel De no saber más de ti Vuelveme a querer No me destruyas Ven aquí a decir Cómo se vive con el frío en el alma Cómo le hago sin ti Sin ti Dicen que el tiempo cura todo Pero cien años son muy pocos Porque estoy seguro Que aunque pruebes por el amor Que aunque pruebes por el mundo Tú vendrás Porque no sabes ser feliz sin mí Vuelveme a querer No me lastimes No me lastimes ¿Cómo debo hacer para romper este silencio cruel De no saber más de ti? De no saber más de ti De ti Sin ti Sin ti Sin ti Hay amor Aquí y en todas partes Radio Pasiones está contigo Radio Pasiones